¿Qué es la asistencia social? ¿Qué es la asistencia social? Es parte y del fruto de nuestro salario, incluyendo las canastillas que las hemos comprado con nuestros propios recursos. Sí recibimos ayuda en el caso cuando entregamos sillas de ruedas, pamper y ese tipo de cosas de la Fundación Fundovida que dirige el sociólogo y comunicador y gran amigo Juan Cruz Trifolio, que es la parte prácticamente que más nos ayuda en este tipo de acción que desarrollamos. Esto va a continuar prácticamente toda la semana. Vamos a hacer entrega de agua potable, vamos a hacer programa de formigación, vamos a entregar mosquiteros, vamos a entregar raciones alimenticias, vamos a elaborar acciones de limpieza también, de cañada, así como la entrega de funda. Entonces, en esta jornada que no se va a detener nunca, pero sí va a tener una acción que se va a desarrollar con más intensidad prácticamente hasta el día de la campaña. Que nadie entienda que esto lo hacemos y que por asunto de que estamos en campaña. Esto lo hemos hecho siempre, esto es lo único que estamos dándolo a conocer y dándolo a conocer a través de este medio tan importante de aquí, del municipio Santo Domingo, Santo Domingo Este. También vamos a desarrollar jornadas de charlas que vamos a impartir a grupos sociales, sobre todo a adolescentes, a jóvenes deportistas para alejarlos del vicio de las drogas. Para eso contamos inclusive con el apoyo de psicólogos de la Iglesia Sion Misionera de Rivera de los Amas, a la cual le estamos entregando también el aporte hoy, a la Iglesia de Cristo del barrio Puerto Rico, que también le estamos entregando un aporte para gastos de transporte, de gastos que ya ellos incurrieron. Y así sucesivamente, también estamos apoyando a otras iglesias con anterioridad, entregándole jugo, entregándole agua, entregándole, haciendo acciones también de salud, recetas, estudios médicos. En estos días hemos resuelto varios estudios médicos, también entregados sillas de ruedas. Es decir, no es que estamos haciendo esto hoy, también lo hemos hecho en estos días, incluyendo el periodo navideño, por ejemplo. En el periodo navideño nosotros hicimos entrega de bonos a 150 familias. Oigan bien, a 150 familias. Difícil que alguien pueda dar estos testimonios que nosotros hemos dado. Pero ya también con anterioridad nosotros hemos donado el 100% de nuestro salario. En dos ocasiones lo hemos hecho, el 100% que conste de lo que es nuestro salario, lo hemos donado a la Iglesia Sion Misionera de Moisés. Por ejemplo, en este caso, porque estamos hablando con ellos de acciones que desarrollamos, hemos donado ticket de combustible, nuestro ticket de combustible, por ejemplo, al cuerpo de bomberos. Y lo vamos a hacer también próximamente al destacamento de los tres brazos. Es decir, así, acciones que nunca se han detenido. ¿Cuál es el nombre tuyo? Mi nombre es Ramón Alessandre y pertenezco a la Iglesia Sion Misionera de Rivera de los Amas. Bueno, primeramente, hay que darle gracias a Dios por todo lo que le ha hecho. Es decir, por toda esta obra que está llevando aquí el amigo Winton. Le damos las gracias por el abono que le ha hecho, por el agradecimiento que él nos ha dado. Es decir, por el aporte que le ha dado a cada iglesia. Es decir, principalmente a la Iglesia de Rivera de los Amas. Es decir, un aporte, una ayuda para la gloria de Dios. No para nuestra gloria, sino primeramente para la gloria de Dios. Entonces, yo quiero en esta mañana bendecirlo grandemente en cuanto a su jornada y cada uno de sus proyectos que él tiene para la comunidad y para cada iglesia y para cada persona que está aquí. Y le damos gracias a él. Y le damos gracias a Dios por todo lo que le ha hecho. Así que vamos a darle gracias a Dios. Amén. Vamos a orar. ¿El nombre es suyo, señor? Yesenia Costa. Yesenia Costa. Le damos gracias a Winton Baez por habernos entregado estas canastillas y al partido de la Liberación Dominicana. También le damos gracias al plan social. Y esperamos que Winton siempre siga en esta actividad. Le agradecemos todas. Yo he hablado en nombre de todas. Muchas gracias. 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 Gracias.